La calle es androhombres, siembran pan y consambres de sombras, cubren flotas, brazos y abren implorando justicia, obra de cabras, justicia, no habrá paz, no es pro, maicos del diablo brindan con el sudor del pueblo, golpices fuertes, requisas fuertes, te pisan, noticias mienten, noticias mienten, te hacen trizas, prisas y te localizan, nene, que derejes, no hay piedad, pan, autoridad, que reprime y lo protege, sistemas, lemas, emblemas, doctrinas, palacias, llenan lebrinas, la pena, cochina y vacía democracia, hipocresía, no si acuerreses, los políticos no tienen ideología, tienen intereses. Mucha policía es mucha disfunción, seguro, me pregunto a quien protege tu escudo, al pueblo desnudo que lucha por dejar de ser mudo, al mundo que pudo ser frente a la opresión. Obediencia ciega en favor de las élites, borras que golpean a los débiles, palos a los concentrados dados por imbéciles, cuantos lesionados hoy solo son datos de vuestra efemérides, tus bolas de goma y el agua presión, quien te doma es quien dirige tu camión, 5 coches blindados por metro cuadrado han golpeado y maltratado mi derecho a manifestación. Aparca tu placa, defiende a tu igual, aplaca de esa forma tan brutal al criminal del poder y el capital, ataca a oligarcas, puedes hacerlo, machaca a la banca y no a tu pueblo. Llevo la rampa para que te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes en lampa, tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo, yo sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo policía. Vine a decirte de parte del pueblo raperos imperos, seguimos enteros, vinimos de cero, guerreros sinceros, voceros de acero, queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero, yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no, lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura, por eso es que le metemos fuego a la escritura, por eso salen canciones que no tienen censura, yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop, no nos importa tu placa, tu metralla ni tu glock, tu mente en shock, fucking police stop, recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Me dicen no me apasione, que cuide lo que mencione, que me pueden arrestar por este tipo de canciones, como Waldo, como Tempo, como Tupac o Hassel, porque nuestra mejor arma es una pluma y un papel, respiramos a capella a través del mundo entero, porque no existe blindaje contra el arma de un rapero, yo respeto al derecho ajeno, como decía Benito, y pa' él parece que lucir como yo, luzco es un delito, mas no somos diferentes, yo soy el acanto, eres el agente, tu eres corrupto, yo soy delincuente, yo por fumar te gusta de la gente que te para tu salario y el arma con que le apuntas, que quien es el malo, depende a quien le preguntas. Ya, pare de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tu, siente la multitud, del pueblo. Mal no me mire ni me discrimine, tan solo porque mi presencia para usted de lo malo aparenta, cosas que son mejor no se imagine, y aquí un informe ya me dijo que usted no puede pensar, una respuesta sé que no hallaré, pues no hay razón para que mis derechos ignore, no me controlara tu abuso de poder, y mucho menos aquello que pueda componer, siempre ready con el bastón en la mano, repartiendo golpes a quien puede ser tu hermano, el pueblo se cansó y por eso es que dice la canción, sube su empuño si comprendes la intención. ¿Por qué apresarlo si eres un ciudadano normal, que sale a trabajar por la mañana muy formal, sin problema judicial, nunca un caso en el penal, por eso me siento a pensar, si son gente o animal, tú lo ves que andan derecho, con una placa en el pecho, matar a un hachecho, le quitan la vida sin derecho, pero ya está hecho y no aparece ese valiente, que pueda carme el abuso contra tanta gente, protestas al presidente, pero no escuchas, será porque está en la ducha, o las palabras son muchas, en verdad no entiendo, ni nunca voy a entender, para qué tanto poder y no cumplir con el deber, abuso de poder le llamo, al ser humano que tira la piedra y enconde la mano, que gusano, esto va por mi patria, mi país, por mi paisano, y por el dolor causado de seres que se han llevado. Aplausos forzados, son un teatro mal montado, los uniformados tratan al pueblo como ganado, no creo en dirigentes, que en gobierno, que en estado, ni en leyes, ni grado, con nuestros derechos, campo y sociado, y quizás puedan torturarme, pero pa' sacarme lo que tengo en mi cabeza, tienen que matarme, tratar de callarme, primero limpia tu cochambre, que afloje el alambre, y atiende al pueblo que tiene hambre, giroso, tan vergonzoso como el noticiero, que esa super casa y esa cuenta que en el extranjero, ¿de dónde salieron? Si no del sudor del pueblo entero, me vas a decir que Michael Jackson te dejó un dinero, yo soy rapero, sincero, y de ti no espero, ni un fucking llavero, tiene nervioso el planeta entero, si no hacemos algo para siempre, seguimos en cero, con más desespero y sin paraguas bajo el aguacero, o espírate bajo bajú, y ponte pilas porque pronto probarás palabras para prenderte por puerco, piro, maníeo, esparato, trasmam un plomo en papel, para parradiarte, plan exponerte, pedir perdón, con pistola en protección al pueblo, y no para expandir la plaga en un bloco, en el áfeso y en ruedas, de los civiles que abuzan, de criminales a todos acusan, me piden pisarte y no me niego, resulta que tú no conversas, siempre insultas, seguro en las calles y tu cara está oculta, tu espada es la que vemos cuando el cañón apunta, en la siena el subadano que tomaba la ruta, de regreso a su casa pero no llegó nunca, se resistió el móvil y le compraron la multa, y tú inútil en la patrulla, diré que es por tu culpa, que a tu pobre madre la llame en puta. Como le digo que no, si sí, yo lo vi, lo oí, yo estuve allí, ¿crees que soy pendejo? No soy ni diablo ni viejo, soy el reflejo tuyo, no me fui ni huyo, fluyo, pueden golpearme, dispararme, no lo niego, pero no estoy ciego, ni sordo, la realidad de abordo, con los gustos me conformo, pero no deformo, los hechos a mi antojo, ni me rajo, ni tengo cerrojos, a mí que me registren, hermano no estoy triste, sino que yo ya dije lo que tú no te atreviste, viste que después de todo mueres tan valiente, si te silenciaste por un fresco y un perro caliente, yo canto para la gente, y por la gente, no por dirigentes que hoy te ayudan, y mañana por el center, o se escapan como el alfile, en diagonal y el más pobre sigue igual de pobre, ya paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud, del pueblo, ya paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar, con su abuso de poder, somos la juventud, no somos como tú, siente la multitud, del pueblo, daltado, adiós, yo, no somos como tú, armonído, siempre guiando, Gracias por ver el video